muy buenas cazador o cazotrofeos soy el serfiro bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver The Forgotten Thrive es un jueguecito de Shenether que ya sabéis que colaboro con ellos desde hace poquito y están subiendo y están ahora subiendo juegos a pinion y bueno deciros que hago un sorteo en twitter cada vez que ellos sacan un juego igual que webnet igual que otras compañías y también deciros que voy a hacer un grupo de telegram para aquellos que quieran unirse de caza logros caza trofeos aunque yo aquí principalmente siempre soy caza trofeos pero para quien quiera unirse para juegos que van a salir rápido que son platinos fáciles etcétera 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 y ahora vamos con The Forgotten Thrive es un jueguecillo que está tirado de precio y lo que tenemos que hacer es conseguir encontrar a los 10 compañeros vale primero le damos al R1 vale y no saldría un trofeo a mí no me va a saltar los trofeos nada más que directamente el platino porque ya lo tengo hecho vale pero si le damos veis los puntos blancos que hay ahí abajo pues tenemos que llegar a esos puntos blancos porque uno va a ser uno va a ser la caca que la caca es donde tenemos que salir es donde tenemos que irnos y otro va a ser el samurai o la tribu que tenemos que coger que pasa tenemos que coger los 10 vale todas las misiones hay que cogerlos y no cogemos no si no cogemos no nos va a saltar no podemos pasar por la caca no podemos pasar por la caca sin haber cogido otro al compañero al samurai o al de la tribu que estuviera por ahí pendiente vale vale ahí está la caca pero la dejamos de lado y vamos a buscar al otro compañero he encontrado podéis tener el mapa abierto así que es muy fácil bastante fácil en cinco minutos ya os digo no vaya a tener ningún tipo de problema para algún que otro nivel que sea un poquito más grande de la cuenta pero son literal cinco minutos de aquí está el día samuráis vamos a llamar samuráis vale aunque son tribus pero bueno una tribu de samuráis vale para arriba para arriba para arriba y ahora derecha abajo derecha perfecto seguimos vale vamos a ver si aquí abajo estaría la caca pasamos de la caca samuráis y volvemos a la caca seguimos si veis en el mapa el punto que parpadea somos nosotros perfecto ya que estoy desde aquí abajo voy a probar shit venga voy a voy primero a este vale es el samuráis perfecto perfecto venga siguiente vamos para abajo perfecto samuráis no se puede y ya estaría aquí la caca y pasamos al siguiente nivel vale vamos para arriba vale samuráis y caca aquí perfecto se me ha crasheado ah no por un momento se había medio crasheado digo no me jodas cojo un poquito de perla eh me he dado cuenta eh si si diagonal vale pues ya todo hacia la izquierda ya creo que me va a saltar el platino vale que era el que me faltaba no no me faltará ahora al terminar con todos probablemente aquí estaría ya perfecto y ahora si estaría una vez que llegamos con todos al final nos saltaría el último trofeo y nos saltaría el platino así que nada si os ha gustado dale a like, compartir, suscribiros pasaros por twitter que tenemos un sorteito y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós y y y Gracias por ver el video.